Estamos de vuelta en Levante en Directo para hablar de teatro y atención porque hoy y mañana pueden disfrutar en el flumen de la comedia musical Atrapadas en la OFI. Joder, qué susto. Tormenta de mierda, ¿no? ¡Los modales, Mariana! ¿Ya no estamos en horario laboral? He aquí la nueva adquisición de la empresa, las nuevas tarjetas de ingreso y egreso de la compañía. No abre. ¿Qué? No abre la puerta. Es dura. ¿Puedes creer que lo estoy intentando y a mí tampoco me deja? Alerta del 112, protección civil. Chicos, chicos, no abre. ¡Auxilio! Todo el día sin parar, ocho horas trabajaré. Oh, Dios, ¿por qué yo? El piso hay que pagar. ¡Aquí que a la mierda! ¡Mariana! ¡Va, Mariana! ¡Mariana! Esta vez te has pasado. Bueno, yo. La pena el vacío que tienes dentro y no sabes cómo llenar. Mi vida, mi vida, mi vida, Kike, mi vida. Tiempo pasó desde que escribí, socorro. No debí tanto tiempo esperar. Bueno, hasta yo. Que todos tenemos una vida de mierda. No sé a todas las piernas. Una divertidísima propuesta con canciones de los años 80 que llega al Flumen dentro de su gira nacional y con mucho éxito. Hoy tenemos con nosotros a la actriz Paula García Lara y al coreógrafo Edu Llorens. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Un placer teneros por Valencia estos dos días. Hoy es viernes y no me gustaría pensar si ahora salía una tormenta y me tengo que quedar aquí atrapada en la redacción de Levante con mis compis. Que es precisamente lo que les pasa, ¿no? A los protagonistas. Sí. Contadnos esta locura. Pues bueno, esta obra se hizo en Buenos Aires hace ocho años. Fue un exitazo y ahora llevamos en Madrid dos temporadas llenando todos los días en el Teatro Lara. O sea, la verdad es que ha sido un boom y sí, como estabas comentando, cuenta un poco la historia de cuatro personajes que no tienen absolutamente nada que ver uno con otro y qué pasaría si de repente hay una tormenta y te quedas atrapada en la ofia. Entonces, como muchas veces lo que sucede es que tú estás trabajando con gente que no conoces realmente y te pasas horas y horas sentada en una oficina con gente que no conoces. Entonces, va un poco de eso. Y si además se une a que estás sin móviles, sin cobertura y sin nada y bueno, pues con un CEO ansioso, un machirulo, una recepcionista cansada y feminista, ya, combinación maravillosa, una gerente de recursos humanos absurda y contradictoria y el repartidor de correos, estos son los protagonistas, ¿no? Háblanos de ellos. Bueno, están mis compañeros Noelia Marló representando el papel de la, ¿cómo has dicho? De la secretaria feminista. Sí. Ella es Noelia Marló, una actriz divina. Luego está José Lu López haciendo el personaje del becario y está Sam González haciendo el personaje del CEO. Y yo hago que el personaje de la pija amargada y absurda, esta soy yo. Y bueno, así como que cada una es un poco de su padre y su madre. Y una vieja radio, que es el único contacto con el exterior que tienen, que, pues bueno, sintoniza solo música de los 80, ¿no? Y ahí se hace ya la magia. Exacto. Contándose, el público supongo que vivirá con intensidad, ¿no? Todas estas canciones. Mucho, porque es música que nos, bueno, de eso te va probablemente hablar él mucho mejor, porque él es el coreógrafo, pero vamos, que como que son canciones que todo el mundo conoce y que a todos nos trasladan como a ciertos momentos de nuestra vida, ¿no? Son canciones muy... Sí, es un estilo musical que además lleva mucho el hilo conductor de uno de nuestros personajes, que es el de José Lu, y su forma de desconectar de la oficina es imaginarse sus videoclips, su movida, entonces se crea sus propios videoclips en su cabeza, que es lo que trasladamos en el escenario. Y como sus compañeros, ese personaje, si no, esos cuatro personajes que hemos dicho que son tan distintos, ¿cómo bailarían o cómo se moverían en esa oficina? ¿Cómo el personaje de Quique se imagina como su jefa, que es la encargada? ¿Cómo bailaría o cómo sería su corista si él fuera un cantante? Entonces, todo ese momento creo que es muy divertido dentro de la obra, que nos va llevando a momentos muy alegres, como a momentos muy tristes, muchos conflictos entre esas personas, entonces la música, esos temazos tan conocidos, nos ayuda a empatizar con los personajes, es guay porque el público acaba empatizando, siempre tiene como un favorito con el que empatiza más, pero luego también acaba entendiendo la posición de otros personajes, entonces es muy guay. Paula, cuidado con el pelo que te está tocando el micro, ya si te pueden escuchar mejor. ¿Cómo ha sido el trabajo de todo el equipo? Porque bueno, sois actores fantásticos, cantáis, bailáis, tenéis que tener un trabajo detrás potente. Justo ayer que me hicieron una entrevista para una radio, me lo preguntaban y para mí ha sido un reto brutal porque yo no había hecho nunca teatro musical, siempre había hecho teatro más en plan de texto y más tele, y para mí fue un reto y yo creo que los actores de teatro musical de este país están infravalorados y muy mal pagados porque la formación que tú tienes que tener y el nivel de exigencia a nivel vocal, a nivel de cuerpo, de baile, es increíble. Yo la primera función estaba aterrada diciendo, ay la petaca que se me cae, ay no sé qué, no sé cuántos, o sea, es como súper exigente realmente, tienes que estar en muy buena forma física y mental. Ahora ya llevan un rodaje, bueno, pues de muchísimo tiempo y ahora todo es como más fácil, ¿no? Sí, ahora ya estamos disfrutándolo ahora. Te quieren un poquito más. Para la siguiente temporada, quiero un porte más alto, quiero más giros, ya está. Al principio es un poco salir de tu zona de confort, pero es muy guay, además cuando, en todo tipo de espectáculo hace, pero conforme vas rodando y te vas relajando van apareciendo cosas y es muy divertido y muy guay de ver cómo ha crecido desde el principio el espectáculo ahora. Tú los ves evolucionar y cuando te piden más yo supongo que dices, oye, pues bien, vamos a añadir una… Siempre mola aportarles cosas nuevas que aportan desde fuera o incluso ellos a la hora de, pues yo creo que mi personaje haría esto. A ella le encanta que su personaje, ella tiene muy claro cómo es Pilar, que es su persona. Entonces es como, yo tengo claro que Pilar haría esto, se movería así, iría aquí, iría allí, entonces… Y nos han dejado también muchísima libertad creativa a la hora de crear el personaje, tanto Emanuel de Martino, que es el dramaturgo y director de la obra, junto con Sara Pérez, que es la otra directora de la obra. Estaba el texto hecho, pero luego nos han dejado que realmente los personajes se creen y un poco como que cobren vida, ¿no? Y los hagáis vuestros, ¿no? Claro, claro, y ha sido súper, súper bonito, la verdad. ¿Qué os dice el público cuando sale? Porque me imagino que lo pasarán genial, incluso habrá quien le cueste estar sentado, ¿no? Y le apetezca bailar esas canciones también. Pues mira, yo te digo que mis padres han venido seis veces a ver la obra, en cuestión de muy pocos meses. Y es un público muy exigente, porque no suelen venir a todo lo que hago. Y luego tengo familia de aquí, de Valencia, que viene hoy también a vernos y mañana. Y todo el mundo que ha venido, además, que es para todos los públicos, o sea, han venido mis primas, Carlota y Sofía, con cinco años, y de repente mi abuela con 90. Entonces, que esto no lo oiga mi abuela, que no tiene 90, por favor, no acabo de decir su edad en televisión. Pero vamos, que viene público de todas las edades y realmente lo disfruta mucho, mucho, mucho. Y salen como, no es una comedia de ja, 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 y ya está, sino que sales pensando, le vas dando vueltecitas un poco a tu vida. Es lo guay, ¿no? Que tiene más la comedia. Salen muy sorprendidos, sí. Realmente, tampoco sabes lo que vas a ver, pero te quedas sorprendido. No tenía expectativas, pero suelen salir como muy, jolín, qué guay. O sea, es que ha sido como, me lo he pasado muy bien, la música es muy divertida, hay baile y tal, pero te crea la reflexión de esto de decir, ostras, no te ha sido... Pero no te baja un mal sabor de boca, ¿sabes? Se tratan muchos temas y conflictos actuales, pero no te baja un mal sabor de boca, sino todo lo contrario, sino que entre cuatro personas que piensas totalmente distinto, realmente si te paras a comprender a otra persona, todo punto de vista, siempre que haya respeto, es muy interesante que el público se va con esta reflexión un poquito de... A lo mejor cuando llegue el lunes a trabajar a su oficina, llega con un poquito más de empatía de un... Pues esta que era un poco imbécil, pues a lo mejor tengo que empatizar un poquito más de lo estaba. Venga, le voy a invitar a un café. Venga, va. Oye, has dicho lo de toda la familia, me encanta, porque además así se familiarizan con la música de los años 80, los más jóvenes, que a mí me pasa con mis hijas, a veces el otro día estaban cantando una canción de Freddie Mercury y digo, ¿dónde has escuchado esta canción? Es de TikTok, digo, perdón, no es de TikTok. No, no es de TikTok, claro. O versiones nuevas, es de no sé quién, no, cariño, no lo ves. Nuestra canción es de... no, 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 o sea, estamos hablando de grandes, ¿no? Sí. Ha sido un placer, chicos, teneros por aquí. Os esperamos en el Teatro Flumen hoy y mañana. Hay que aprovechar, hoy y mañana, estos dos días, los que estéis en casa para ir a ver esta fantástica obra atrapadas en la OFI, y nada, volver a Valencia y volver más días. Ojalá, ojalá, que aquí se come muy bien y se hace todo muy bien, estamos felices. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.